Hola viajeros, sabemos que te gusta la aventura pero te preocupa en qué agencia de viajes confiar. Aquí te traemos algunos de los reviews que nuestros clientes dicen sobre nosotros. ¿De qué vale llegar al destino soñado y no llevarse los recuerdos que duraran toda una vida? ¡Bienvenidos a Gezhuachaca! ¡Gracias a Gery Perú! ¡Bravo! Somos una agencia de viajes autorizada por el gobierno peruano especializada en encontrarte los mejores horarios para tomarte las mejores fotos.